Bueno Robe, coge cuatro, coge cuatro La, 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 la ¿Y quiénes vienen a gozar? ¡Tú, a gozar! Esta familia quiso que le trajera Y esta familia quiso que le trajera Una trilla y un palo y una lata Y aquí lo tiene Una trilla y un palo y una lata Y aquí lo tiene Chula mami, aquí lo tiene La, 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 la Que le trajeran, y esta familia quiso, que le trajeran Una trulla con un cuatro bien punteado, y aquí lo tienen Una trulla con un cuatro bien punteado, y aquí lo tienen Y ustedes con el coro dicen Para el albara, para el albara, para el albara, para el albara Y en Colombia entera, se formó el cambal Nuevelo, nuevelo, mami, la trulla moderna de Tienegosato Un vino, un repapo, cuatro punteados, de los señalos, de los mamados Esta familia quiso, que le trajera, y esta familia quiso, que le trajera Mucha boca va a comer lo que tiene, y aquí llegamos Mucha boca va a comer lo que tiene, y aquí llegamos Y aquí estamos, a ver, a ver, a ver La 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 la, para el albara, para el albara, para el albara Bueno, y todo el mundo va a bailar la truya moderna conmigo, dice Tuya que tuya pa' la fe, apriétalo Tuya que tuya pa' la fe, éste te va aca Tuya que tuya pa' atrás, cójelo Tuya que tuya pa' atrás, que brille Tuya que tuya pa' la fe, ay na' más Tuya que tuya pa' la fe, tuya que tuya pa' atrás, te va aca mujer Tuya que tuya pa' atrás Y dice Bueno mi gente, y espero que hayamos ahora truya moderna con los dos amados Gracias por ver el video Gracias por ver el video